¡Juan Martínez! ¡Chau! ¡El Lio! ¡Yo soy así, mami! ¡Rampo, campana, gente que está en Europa! ¡Chau, Lio, chau! ¡Latinos! ¡Hey, hey, celosa! ¡No me hables de amor! ¡Habíamos de otra cosa! ¡Hey, así, así yo soy así! ¡Enamórate cualquiera, mami! Sesión by DJ Pórtalo Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa, ni mire mi cartera Ando buscando a una persona que no me diga nada Ni me revise el celular Quiero a quien que te quiera, pero que no me quiera demasiado Que nos vimos aquella noche y el otro día ¡Latinos! Ya nos vimos, no nos la contamos De lo que hicimos, mire lo que pasa Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa, ni mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Y no me diga nada, ni me revise el celular ¡Ay, qué sé yo! Mi esperada Mi esperada Mi esperada Mi esperada Mi esperada Amigo con derecho, amor sin compromiso Así los sentimientos nunca agarran al piso Yo digo así, tú dices hasta ahora Yo quiero que el frente y tú cargas de al lado Destinaremos como el verbo y el caco mía Quiero a alguien que me quiera Quiero que no me quiera demasiado Que nos vimos en aquella noche y en otros días Nunca nos vimos, no nos agotamos De lo que hicimos ni de lo que pasó Así, así yo soy así En mi amor de cualquiera Menos de ti Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa y mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Que no me diga nada y me revise el celular Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa y mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Que no me diga nada y me revise el celular Hey, hey, celosa No me hables de amor Hablamos de otra cosa Así, así yo soy así En mi amor de cualquiera Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa y mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Que no me diga nada y me revise el celular Que no sea celosa y mire mi cartera Que no serán capaces de ser celosa y mire mi cartera No crezco de ser celosa y mire mi cartera